al menos aquí en México y por supuesto en América Latina, Patricia. Bueno, pues, como tú mejor lo has dicho, así es, sus canciones acompañan el amor y el desamor, grande entre los grandes, tú has evocado a Agustín Lara, por supuesto, a José Alfredo Jiménez, a Pedro Vargas, por mencionar algunos, entre grandes actores, no era cantante ni músico, Cantinflas, bueno, este abanico de grandes artistas que ha dado México, y hoy se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos, sus canciones reconocidas en el mundo entero, Alberto Aguilera Baladez, conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel, 66 años de edad, murió esta mañana en California, en Santa Mónica, California. La inspectora Selena Barros, del condado de Los Ángeles, ha confirmado que efectivamente un hombre con el nombre de Alberto Aguilera murió de causas naturales esta mañana a las 11 y media de la mañana, hora local, en Santa Mónica, este es el reporte inicial, ya oficial, a la edad de 66 años. Está totalmente confirmado ya por las autoridades californianas, como le acabo de indicar, la muerte de este grande, entre los grandes. Y Cruzcaya, pues, quiero confesarme contigo, porque cuando comenzaron a llegar las informaciones a esta redacción, nuestra productora nos informa, y yo me quedo sin decir palabra. Y ella me dice, ¿me escuchaste, Patricia? Y yo ni siquiera puedo voltear a verla, yo estoy de cara a la computadora y no sabía ni qué decir, ni cómo reaccionar, y sinceramente me vinieron lágrimas a los ojos porque es un gran. Te doy la palabra, Cruzcaya. Sin duda alguna, Patricia, y en esto de asuntos personales, todo el mundo tenemos a alguien que conocemos que justamente tiene una historia, una historia de vida, de amor, de desamor, de alegría, ligada a alguna de las canciones de Juan Gabriel. Te quiero informar que yo, de trayecto para acá, para la oficina, desde la casa, pues ya se oía el rumor de la gente diciendo y preguntándose e informándose sobre esto, sobre la muerte de Juan Gabriel. Y más te quiero decir, algunos de mis vecinos decidieron poner en sus audífonos, no en sus audífonos, sino en sus aparatos de sonido, y compartir con el resto de los vecinos música de Juan Gabriel. Es un poco difícil explicar lo profundo y lo arraigado que puede estar o ser un artista como Juan Gabriel dentro de un amplio espectro de la población. También es muy difícil, por ejemplo, que tú preguntaras en cualquier y en distinto estrato social, en cualquier ambiente, preguntaras si conoce a alguien a Juan Gabriel y sería muy difícil encontrarte a alguien que te dijera que no lo conoce. Una pérdida sin duda alguna, una pérdida grande para la música, para la música mexicana. Hay además un escritor, un compositor, pues muy prolífico, ¿no? De una gran conexión con la gente. Habla bastante.